En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aseveró que no se cuenta con recursos suficientes para cumplir las demandas de los sindicalizados, quienes este martes estallaron huelga en el Poder Judicial. Seguiremos buscando todos los esfuerzos, estaremos nosotros con toda la apertura para poder llegar a una conciliación lo más pronto posible. Contrario a la queja del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, de falta de capacitación al personal, Magaña de la Mora precisó que existe una escuela de capacitación. Nosotros tenemos una escuela judicial dedicada exclusivamente a la capacitación de todos los miembros del Poder Judicial. Yo considero que si lo que se quiere es más capacitación, buscaremos los canales, pero yo creo que 5 mil horas de capacitación en todo el año hacen que tengamos un instituto de la capacitación, una escuela judicial, ejemplo de muchas otras escuelas judiciales. Finalmente negó haber gastado o estar por gastar 250 mil pesos en un videoclip para promocionar su informe de labores. Reiteró que el Consejo del Poder Judicial autorizó que se lleve a cabo la documentación del informe. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. El Consejo del Poder Judicial